Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara se medirán el campo ante Tigres. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho, pero que no defrauden. Vamos a seguirlo muy de cerca, es una de las grandes estrellas de este partido. ¿Y cómo no van a ser difícil de marcarlo? Mirá, mirá qué pedazo de monstruo que en el área es imposible. Creo que no hay mejor sensación para un equipo con grandes aspiraciones que salir del pozo de la segunda división y conseguir un ascenso como lo hizo Tigres en su momento. A estos Tigres hasta que no les creció la garra no pudieron conseguir el ascenso. Tuvieron muchas derrotas, sufrieron muchas lágrimas, pero al final, en el tercer intento lo consiguieron. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar el gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Javier Aquino. Andrés Pierre Guignac. Y ahí va el pase atrás. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está y se adelantan. Es temprano cerca este gol primero. Qué cerquita estuvo. Tranquilo que tendrá otro. Buena recuperación en zona de peligro. Rafael Carioca. Guignac. Guignac. Maravillosa acción defensiva. Calderón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Esa pelota el traveseño. Hay que verlo para creerlo nomás. Y solo porque estamos viendo. No sé que se lo ha perdido. González. Javier Aquino. Qué bárbaro. Cortando el ataque peligroso. Andrés Pierre Guignac. Maravilloso número tapa. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Súper Canruba atrapada más en las estadísticas. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Carlos Salcedo. Ha llegado bien al juego del contrario. Javier Aquino. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Hay peligro en el pase. Luis Alfonso Rodríguez. ¡Qué buena pelota metido! La verdad que a pesar de que la posición de la pelota es bastante pareja, el partido es bastante malo, ¿eh? 0 a 0, aburrido. Ojalá que esto no dure el gol. Va atrás del centro y es bueno. Tremendo el bloqueo. Andrés Pierre Guignac. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡El arquero fenomenal con esta tajada! ¡Hace bien para evitar la barrida! Escuchá, Fernando. El apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Han logrado despejar el peligro! Ángel Saldívar. ¡Y ahí se viene! ¡Tiene la chance! ¡Gol! ¡Ha llegado el primer gol del partido! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. ¡Gol! Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Javier Aquino. Guignac. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Beltrán. Ángel Saldívar. Ha interceptado bien este jugador. ¡Ahí está, se me escapó! ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Está bien señalada la posición adelantada. ¡Mete bien la pierna! ¡Corta bien esa pelota! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Este pase tiene potencial. Toma bien la pelota, sigue el peligro. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Atento que parece buena! ¡Joban! ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! ¡Se han parado muy bien para cortar ese balón! ¡Ya están viendo el botón de pan y que estos muchachos están levantando pelota gratis al área! ¡Vaya manera de llegar a atajar ese balonazo! ¡Ven ahí para meterse en el trayecto! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Bien salvado el balón! Bien lo cuida, bien domina la pelota. Es el Guadalajara. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador. ¿Qué más se le puede pedir? Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. Perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. ¡Ahí pasa la pelota! La bandera levantada por el árbitro asistente señalando la posición adelantada. Florian Toven. González. González. Esto lo gritamos. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Jesús Dueñas. Jesús Dueñas. Rafael Carioca. Juega la pelota de regreso. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Le pega la pelota! ¡Es gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Hace bien, ahí queda la bocha. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Timpamave que entró con la sacola arquera de la Danger Zone. Atento, Kevin Elkórner. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. El árbitro que le pone fin al partido, pero que arranca una fiesta maravillosa para los locales. En un partido donde solamente se vio un equipo, un equipo. ¡Gracias!